Hola, soy Daniel Stingo y quiero contarles algo que me tiene... que es importante, creo yo, que es respecto del acuerdo de la nueva constitución, que la tengo raya entera. Que hay algunos mitos que son efectivamente falsos y que es bueno despejarlo. El primer mito es esto de la cocina. ¿Han visto entonces el mito que se hizo de espalda la gente en una cocina, etc.? Bueno, la idea de la cocina nació cuando unos políticos y unos empresarios se reunieron para hablar de la reforma tributaria. Y claro, fue en la casa de un político, etc. Fue espalda de la gente efectivamente, pero esto no. O sea, este acuerdo de la nueva constitución se hizo en el Congreso por los partidos políticos. O sea, la verdad es que ¿quiénes más que son ellos los que nosotros les pagamos para que se reúnan? Les pagamos para que hagan la pega. Y la hicieron. Había cámaras, había toda la prensa posible. O sea, no pueden hablar de que había una cocina encerrada entre cuatro paredes, también han dicho. Eso no es cierto. Se hizo por los que tienen que hacerlo, que son los políticos, y les pagamos. Y velando porque Chile tuviera nuevas oportunidades. Entonces, eso de la cocina es un mito falso. El segundo mito que se ha hablado es esto, que es bien simple, ¿ah? La asamblea constituyente. Bueno, pero ¿y por qué lo llamaron convención constituyente? Si se llega a aprobar que sea elegida por toda la población, por todos los ciudadanos, se llama convención. La verdad, cabros, miren, cabras, es lo mismo. No le cuenten a la derecha, pero es exactamente lo mismo. El 100% de los delegados, de los convencionistas, de los asambleístas, de lo que ustedes quieran, son elegidos por la ciudadanía. Entonces, es lo mismo. Eso no tiene ni una importancia. Es empezar a leer de ajo el agua cuando no tiene ni una importancia. Este es el tercer mito. Los dos tercios. A ver, quiero explicar que hay, que se dice, que se duda, que se tiene miedo, respecto de que la derecha, con un tercio, pueda impedir los cambios necesarios en la actual constitución. Es al revés. Tenemos una hoja en blanco. Tenemos una constitución que está sin nada y que tenemos que llenar. Entonces, necesita la derecha dos tercios para imponer algo. Entonces, hoy día, la verdad, es que va a ser para todos mucho más conveniente, porque cada idea que nosotros queramos, tiene que estar aprobada por dos tercios. Si no está aprobada por los dos tercios, entonces, no está en la constitución. O sea, nadie impone a otro nada. Un ejemplo. Hoy día, el artículo 19, número 24, inciso final, yo sé que es un tecnicismo, pero, dice, Los derechos de los particulares sobre las aguas, ojo, las aguas, reconocido o constituido en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares, aquellos que tienen las aguas, la propiedad sobre eso. Bueno, eso ya no va a estar en la constitución. Y si alguien quisiera que las aguas fueran de nuevo privadas, necesitaría dos tercios. Pero, ¿ustedes creen que alguien, con sentido común, o de los partidos en general, va a aprobar nuevamente, por dos tercios, que las aguas sean de unos pocos? Olvídense. Y el cuarto mito es este. ¿Cómo se eligen los delegados de esta asamblea constituyente? La verdad es que ahí tenemos un problema, y creo que la comisión técnica, que el propio acuerdo menciona, va a tener que preocuparse. De partida, va a tener que hacer algo para que haya más independientes, o para que los independientes tengan oportunidad real de llegar a esta asamblea constituyente. Segundo, el tema de género. Hoy día, la ley establece que el 40% de las mujeres tienen que ser candidatas. La idea debería ser que el 40% de las mujeres, por lo menos, fueran elegidas. O sea, no candidatas, sino que llegaran realmente a ser delegadas, por lo menos. Y lo tercero son los pueblos originarios, los indígenas. Tiene que haber algún sistema para que estén bien representados. Y eso, creo yo, que van a tener que preocuparse sobre la comisión técnica. Por último, quiero decir una cosa. Este acuerdo no es perfecto. Claramente no es perfecto. Pero es bueno. Hay que cuidarlo. Con él podemos construir y al final tener una nueva constitución. En paralelo van a ir la normativa, y también estaría de los diputados y senadores, de ir viendo las cuestiones sociales, las pensiones, el sueldo, las cuestiones de salud. Van en paralelo. No son contradictorias. Un gusto a ver si tenemos más ideas y las expresamos en una próxima oportunidad.